Como se había previsto en días anteriores, llegó a Quibdó el veedor del Deporte Estolima para mirar jugadores de la región y su próxima vinculación a la institución del fútbol profesional colombiano. Por tal motivo llegó a esta ciudad el colombo-argentino Víctor Hugo del Río, exjugador del fútbol profesional de varios equipos en la década de los 70 a los 90. La convocatoria se inició el pasado miércoles con jóvenes futbolistas de las categorías 1997 al 2000 en la cancha de la normal. Uno a uno de los equipos fueron pasando incluso las preselecciones de la categoría prejuvenil y juvenil bajo la mirada del veedor acompañado de los técnicos de cada una de ellas. CNC entrevistó a Víctor Hugo del Río en los cuentas del objetivo de su visita a Quibdó y las otras regiones que visitará en su estadía en esta región. Bueno, todo, estoy muy contento de estar acá, conocer otra ciudad más dentro de los jugadores. ¿Qué futuro le podemos encontrar para ellos y para el Deporte Estolima? Es muy apresurado decir si ya vi algo porque solamente la primera práctica. Yo creo que el fin de semana, entre sábado y domingo, ya puedo decir. Hay tres o cuatro muchachos que me llaman la atención. Así que esperemos hasta ese momento y ver más trabajo de ellos. Porque no saben que el fútbol, sino que debemos hacer el uno contra uno, dos contra dos. Trabajo de definición para ver cómo los veo en ese aspecto y para tratar de ir mirando todo lo que lo concerniente al fútbol que necesita el Deporte Estolima. ¿Cuántos días quieres estar aquí en Quibdó y después qué fecha viajaría hacia la ciudad del Saguago? Bueno, en este momento estoy hasta el domingo acá. El día lunes iré a Vizmina. Estaré dos o tres días. O sea que el próximo jueves 17 y 19 estoy viajando para Medellín para quedarme cuatro o cinco días más. Y también la gente de Bahía Solano me está llamando, para decir, puedo viajar. Pero va a ser muy difícil porque tengo que regresar enseguida a Ibagué, que hay mucha gente también allá para verlo. ¿De Río les recuerda a los aficionados algo de su historia como futbolista profesional? Bueno, yo jugué toda mi carrera en ocho equipos profesionales. Luché a los 18 años, con Racing Club. Luego estuve a Arsenal de Sarandí, Lanús. Vine para el Once Caldas en el año 77. Estuve a partir del 80 con Deportes Tolima, el 83 Deportivo Cali, el 84 Trajes Tolima, 85-86 con Deportivo Pereira, el año 87. Jugué con Villa Dálmina de Argentina, ya cuando me iba a retirar. Jugué cuatro meses, me retiré para hacer el curso en la AFA de técnico, así que la carrera fue bastante extensa. Pude haber jugado un poco más, cuatro o cinco años más tenía de fútbol, pero ya me cansé. Ya llevaba 18 años subiendo en aviones, agarrando maletines, practicando. No vi el crecimiento de mis hijos, así que ya era justo que me dedicara también a ellos. El director técnico de la selección Chocó Juvenil, Roque Manuel Ríos, habló del cronograma de trabajo para la escogencia del equipo definitivo. Él, a su vez, informa cuál es el compañero de fórmula en la dirección técnica de esta selección. Sí, estoy con el profesor Aldemar Valencia, el que me está acompañando en la asistencia técnica y está en los primeros quince días del mes, estamos en la incumencia de los jóvenes que ganan de parte de la pre-selección, para luego trasladarnos a la zona del San Juan, con el apoyo del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Chocó. Héctor Papi Ángel, CNS Noticias. Música 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 Música